... ... ...espectacular incendio en roquetas de mar en pleno centro han ardido cuatro vehículos de madrugada afectando también a un edificio en el que han tenido que ser desalojados sus inquilinos durante unas horas y también afectando a la fachada de correos. Yo he escuchado, pero claro, estábamos durmiendo los cohetes. Yo creo que algo intencionado, se ve claro. La Guardia Civil investiga lo ocurrido para ver si es intencionado o no. No obstante, no es la primera vez que arden vehículos en roquetas de mar. Se lo contamos ahora mismo aquí en Andalucía Directo. En esta cooperativa de la Algaba ofrecen verduras y frutas de categoría 2, es decir, que son más pequeñitas o tienen algún desperfecto. Pero vean, porque el precio es muy bajo. Esta pequeña rosadura no sale para afuera para la exportación y sale más económica a la hora de venderla en el mercado. ¿Y usted se la lleva? Sí, sí, porque de calidad es la misma y claro, y me ahorro 75 céntimos en el kilo. ¿Cuánto hay de diferencia económica? Pues ahora mismo este sale a unos 50, este sale a 75, es el doble. ¿Quieren llenar el carro de la compra de frutas y verduras por menos de 10 euros? Pues quédense que les explico cómo, aquí en Andalucía Directo. ¿Han calculado la cantidad de azúcar que consumimos al día? La Organización Mundial de la Salud dice que ya en el desayuno superamos los límites. En los alimentos hay mucho azúcar escondido y que por mucho que tú intentes a lo mejor limitarle el consumo, todos los alimentos llevan azúcares. Mucho dulce y muchas cosas que tiene mucho azúcar, sí, sí, sí. Este va relleno de rocilla, este lo tienes de fresa, este de aquí va con sirope de chocolate. Y puedes terminar con problemas de triglicéridos, azúcar, tensión alta, colesterol y claro, al final te va a afectar a tu corazón. En solo una cucharada de cacao en polvo ya tomamos 7 gramos, pero ¿es saludable consumir demasiado azúcar? Quédense que enseguida se lo contamos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. En el programa 4374, esto es Andalucía Directo, muy buenas tardes para servirles, hoy también para darles las gracias. Ayer superamos el 16% de audiencia, 16,4% en concreto. Muchísimas gracias por sentirnos tan cerca. Nos acordamos hoy de lo que está pasando en Salamanca con respecto a la Semana Santa de Andalucía. Vaya polémica, escuchen cómo suena la Semana Santa de Salamanca. ¡Venga de frente con el señor! Un puntito a la derecha delante. Un puntito a la derecha delante. Bueno, bueno. Bueno. ¡Venga de frente con el señor! No tenerle miedo, ¿eh? Siempre andando mi gente buena. Bueno. Es Salamanca, ¿eh? No es Sevilla, aunque por lo que escuchan ustedes pareciera un capataz sevillano y un paso de la Semana Santa hispalense, en absoluto. Esta es la polémica. Resulta que el obispo de Salamanca no ve con buenos ojos que los capatazes salmantinos utilicen el argot y el acento andaluz para dirigir los pasos de allí. Bueno, 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 bueno. Yo con el obispo de Salamanca, él simplemente me pregunta, oye, ¿y esta forma de llamar y esto que dicen va al cielo para arriba y vámonos de frente? ¡Venga de frente conmigo! No tenerle miedo, ¿eh? Siempre andando mi gente buena. Estamos en Castilla, es decir, Salamanca es la cuna del castellano. La Semana Santa de Sevilla es referente para España y para el mundo entero. Que haya personas que le molesten a lo mejor que se diga que uno levantaba al cielo, que va al cielo con la Virgen. Yo creo que siempre que ellos tengan su personalidad, su manera de mandar los pasos, siempre es bueno que cojas ideas o que te fijen gente que te gusta. Enseguida les contamos con detalle de qué va esta polémica sui generis. Atendemos ahora a los vecinos de Cala. Vamos en directo a este municipio minero del norte de la provincia de Huelva porque miren ustedes qué socavones se están produciendo en los últimos días. Marina, buenas tardes. ¿Como consecuencia de las últimas lluvias caídas o no? Porque no es la primera vez que algo parecido ocurre en la zona, ¿no? No es la primera vez, Modesto, no es la primera vez, pero esto pasó, como ya sabéis, aquí llovió mucho en estos últimos días y este es uno de los muchos socavones que se han generado. Esto aquí no sé si se podrá apreciar, pero da miedo, ¿eh? Puedo aseguraros de que da mucho miedo. Es un socavón, pues yo creo que tiene unos 4 metros de profundidad y unos 5 o 6 de diámetro y como podéis ver se ha llevado toda una muralla y está aquí justo al lado de la carretera. Una carretera, que quiero ver si podéis apreciar, esta carretera se cambió el trazado porque hace ya tiempo era recta, pasaba por aquí y hubo un desnivel también posiblemente generado por estas cuevas subterráneas que parece que hay en esta zona que hizo que se desviara el trazado para que no hubiera problemas, pero el problema sigue existiendo. Estos vecinos están muy preocupados. Como me contaba José Mari, son muchos años ya con este tipo de socavones. Pues sí, desde hace 10 años se vienen sucediendo. Este que se ha abierto hace 3 días, es de los más chicos que conocemos. Este es de los más pequeños, Modesto. Se han llegado a abrir dos, uno en una finca y otro en otra, más o menos del tamaño de una piscina municipal de cualquier pueblo. Y tenemos aquí también a una vecina que pasa por aquí todos los días a pasear el perro y que tenéis miedo de que esto pueda pasar cuando vosotras estéis aquí. La verdad que sí, paso yo y otra muchacha con los perros a dar un paseo por aquí y vamos con miedo porque estamos viendo el peligro y la verdad que nos da miedo. Esto es una zona Modesto que está muy... Además María, estoy viendo que es que no hay ningún tipo de señalización que desde la carretera nos permita darnos cuenta de lo que hay ahí, no digo ya de día, de noche ya, de noche no sé lo que pasará. Bueno, de noche ya es imposible porque no hay ninguna farola y como podéis ver está en una zona que parece industrial pero que justo aquí al lado nuestra hay una discoteca. Una discoteca en la que hay muchos jóvenes que salen de la discoteca... ¿Y le dices que este es de los pequeños? Este es de los pequeños y este ya me estaban comentando los vecinos que hacía unos días había, por los típicos curiosos que venían a lo mejor niños con las bicis, se asomaban y es un peligro bastante importante porque además aquí cerca pasan muchísimos camiones, ¿verdad? Sí, efectivamente, como usted puede observar, eso es un polígono industrial, ahí se pesan camiones... O aquí, pero bueno, es lo mismo porque si usted lo comprueba son cargas, son pesos, eso la cámara lo aprecia perfectamente y esto se viene repitiendo desde que yo vivo en Cala, que son ocho años, como dice aquí mi José Mari, son como diez que se abren estos sumideros. Está concentrado en una zona, son unos diez socavones que se han ido además tapando porque me contaban que hay algunos que están en zonas privadas, digamos, y ese es otro de los miedos que tienen los vecinos. Hay algunos que están en propiedades privadas y los propietarios de estas zonas los tapan con escombros y ¿qué puede pasar? Que si esto tiene relación, como se tiene sospecha con el río subterráneo del que se abastece de agua potable el pueblo, pues que se acabe contaminando el agua que bebemos y en un futuro se cree un problema de salud pública. Y me han dicho también que se lo han pedido ya muchas veces al ayuntamiento. El ayuntamiento, nos hemos puesto en contacto con ellos, nos dicen que es una zona que depende de la diputación, le han mandado ya un expediente para ver qué solución se le da a esto. Pero mira, el ayuntamiento lo que ha hecho en este caso es embarcar la pelota en la diputación porque aquí tenéis vosotros la prueba evidente de que qué mínimo que una valla, una seña que indique el peligro que hay aquí, pero no ahora, desde hace tiempo. Que se tomen precauciones porque yo entiendo que ante la reacción de la madre naturaleza ningún político va a poder hacer nada, pero que una vez que pasan las cosas, pues dentro de las posibilidades que hay, pues que se haga lo que haya que hacer. Yo sé que esto no existe un presupuesto para decir vamos a arreglar esto porque es que esto nadie sabe las dimensiones. Claro, pero por lo menos que ahora, por el momento, se señalice bien para que no pase, no haya ninguna desgracia. A ver si hay alguna carrera o algo. Claro, puede pasar algo grave y esperemos que no, que se solucione pronto, Modesto. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos atendido la llamada de los vecinos de esta parte de la sierra onubense. Vamos a Salmería porque la Guardia Civil y los bomberos están investigando las causas que ha motivado este llamativo incendio que ha ocurrido hoy en Roquetas. Cuatro coches han ardido y se han producido daños en un edificio. Los vecinos han tenido que ser desalojados, aunque todos han vuelto ya a sus casas sin que ninguno sufra heridas. El caso es que hace un mes la policía ya detenía a un hombre acusado de la quema de vehículos en otra calle de la misma localidad. Pero si luego no lo meten en la calle, está afuera, si lo pida, está en la calle de momento. Todo lo que hace en la fechoría... Este coche es de trabajo, porque tiene estantería y sed de trabajo. Para que haya sacado ese cobrado. Observan los cuatro vehículos calcinados que ardían alrededor de las cuatro de la madrugada por causas que aún se desconocen en la avenida Juan Carlos I, en pleno centro de Roquetas de Mar. Hay dos versiones, puede ser que haya sido un ajuste de cuenta por alguien que no ha pagado algún trabajador o alguna cosa, o puede haber sido alguna trifulca en un casino que tenemos aquí al lado que abre 24 horas al día. Nos han pegado fuego en la puerta de correo y a cuatro coches. Vamos a ver ahora quién ha sido. Porque desde luego... Tú eres el director de la oficina de correos, que toda la fachada está dañada, no sabéis nada de lo que ha pasado. No, no sabemos nada. De esta manera nos lo comunicaron por teléfono, venimos y estaba todo así. Ya había intervención de bomberos, había intervención de la policía y nada. Obviamente hoy cerrado a la oficina. Hoy cerrado. Y la fachada bastante afectada, como se está viendo, ¿no? Lo que son los cristales, el rótulo. ¿Qué les han dicho? Obviamente está cerrada. Que está cerrada. Al parador, que vayamos al parador y a agua dulce. Yo creo que es algo intencionado, se ve claro. Además, yo creo que quemaron uno y los otros, pues, por cercanía se han quemado también. Igual que le ha pasado al edificio y a lo que hay alrededor, pero no le veo yo pinta de accidente. La verdad que no. El incendio ha afectado también a la fachada de este inmueble. Algunos de sus vecinos han tenido que ser desalojados durante más de una hora. Yo he escuchado, pero claro, estábamos durmiendo en unos cohetes, como si hubieran hecho, como a veces de vez en cuando hacen, tiran petardos y cosas de estas, pues ya está. Me he enterado esta mañana cuando he salido. Y ahora a mí me da al otro lado. Esta mañana cuando he llegado estaban los cuatro coches quemados, estaba la fachada negra, estaba también el árbol totalmente quemado. Yo esta mañana cuando he llegado a abrir el despacho, había una señora que ni siquiera se había enterado. Digo, pero señora, ¿cómo es posible que han tenido que venir los bomberos, han tenido que venir la policía? La Guardia Civil investiga ahora el origen del fuego para ver si el incendio ha sido o no provocado, mientras la policía local de Roquetas ya el mes pasado detuvo a un vecino acusado de haber quemado varios vehículos en otra de las calles de Roquetas de Mar. Por aquí por las 200 viviendas también han quemado muchas veces coches. Y por muchos sitios, nada, mucho. Porque luego todo el mundo habla, pero dicen que iban a por una furgoneta, pero eso es lo que me han dicho a mí. Afortunadamente el incendio se ha saldado sin heridos, aunque eso sí con importantes daños materiales. Hoy buscamos un lugar de enamorados y en Hinojares mantienen el amor como el primer día, pero por su pueblo. A mí lo que más me llena el corazón es mi pueblo, Hinojares. Aquí nació mi abuela, mi bisabuela, mi padre en Argentina y luego se vino aquí cuando era muy pequeño. En la futura generación. Pues sí, estos son los que van a levantar el pueblo, porque como no aceptan un poquito que el crío, pues este va a ser uno de ellos. Hinojares es uno de los 16 pueblos de la provincia de Jaén que dentro de 50 años podría dejar de tener vida. Pero ellos quieren salir de esa lista. ¿Quieren saber cómo? Pues enseguida se lo contamos y será como siempre en dónde. En Andalucía directo. En Andalucía directo. Pero antes escuchen lo que ha pasado aquí. Desarticulada una organización criminal que operaba en Granada, en Málaga, en Cádiz, dedicada al tráfico internacional de hachís, 15 detenidos. Los agentes han intervenido, 2.700 kilos de droga, 5 embarcaciones con las que introducían la mercancía en el litoral de Granada. Además tenían una flota de camiones para trasladar el hachís escondido al resto de España, a Francia y a Holanda. Y en Sevilla estas son imágenes de hoy mismo de la Casa Cuartel de Isla Mayor. Las autoridades locales reclaman más guardias civiles. Aseguran que tras las detenciones el pasado 2 de enero de 4 de los 8 guardias civiles de este cuartel, el panorama se ha agravado. Piden más vigilancia en un municipio que se ha convertido en uno de los puntos de entrada de droga en Andalucía. ¿No es así, Teresa? Sí, Modesto, las autoridades piden más vigilancia y los vecinos de Isla Mayor también lo hacen, porque un mes y medio después del golpe que se dio para descabezar al cuartel, pues los efectivos continúan sin ser suficientes. Tanto es así que el cuartel tiene que abrir tan solo días alternos. Son 6.000 los habitantes que hay en esta localidad, Isla Mayor, y cada vez que la Guardia Civil tiene que montar un dispositivo especial, agentes de otras localidades tienen que acercarse para respaldar y apoyar a un grupo que, recordamos, fue reducido a raíz de una investigación en la que se relacionó supuestamente una connivencia entre efectivos policiales y un grupo de narcotráfico. No obstante, la Guardia Civil ya ha empezado, ya ha comenzado el proceso de vacantes para este puesto que está ubicado en uno de los puntos calientes del narcotráfico. Plantilla más que insuficiente para un municipio de 6.000 habitantes, que además, efectivamente, es un punto caliente del narcotráfico, tal como se ha comprobado recientemente con esa llamativa noticia. Y en Cádiz ha sido desarticulada, Antonio, una red por el supuesto fraude de un millón y medio de euros a las compañías aseguradoras. Hay 144 detenidos, pero ¿qué hacían? Bueno, pues lo que hacía el presunto cabecilla de la trama era copiar, calcar la firma de médicos de 25 hospitales y de centros médicos del SAS. Llegaba también a utilizar un mismo número de la seguridad social para dos asegurados diferentes y también incluso a copiar literalmente determinados informes. La pregunta, como bien decías, es cómo podía llegar a hacer todo esto. Pues muy fácil, siendo agente de seguros, lo que le daba carta blanca para acceder a plantillas, a sellos y a cualquier documento que le fuese necesario. Pero no olvidemos que él tan solo era el cabecilla de la trama. Detrás hay 144 detenidos. Entre ellos está su mujer, hay familiares y hay otros allegados. A todos ellos se les acusa de formar parte de una organización criminal. Y hasta el momento, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues que la operación policial siga abierta, que son más de 300 los fraudes detectados, millón y medio de euros es lo que alcanza ese fraude. Y hasta el momento, Modesto, los detenidos, casi todos de la provincia de Cádiz, pues han sido puestos en libertad con cargos. Gracias, Antonio. Y en Almería, hoy juicio al conductor que circulaba, fíjense, a 276 kilómetros por hora. 276 kilómetros por hora en una vía limitada a 90. Ha dicho que él era el copiloto cuando el coche alcanzó esa velocidad. La defensa pide su libre absolución porque en la foto del radar no se aprecia quién conducía. A esa velocidad es complicado. La fiscalía pide cuatro meses de prisión y retirada del carnet durante tres años. Y miren lo que acaba de ocurrir en la carretera de Ardales, en la provincia de Málaga. Un accidente de tráfico del que ha sido testigo nuestro compañero Manu García Soler. En la unidad móvil de Canal Sur Televisión de Andalucía Directo ha ocurrido, como decimos, a la altura de Ardales. El conductor de 47 años llevaba este camión hormigonera y en el momento de poner la radio se ha despistado. Según él mismo nos ha reconocido el camión. Se le ha ido de la mano. La ambulancia ha tardado 20 minutos en llegar. Pero el conductor, afortunadamente, no presentaba heridas graves. ¿Les parece cómodo este banco? En sí, el hierro este que está aquí, ¿no? Molestaría un poco para... Por ser niño o algo. O si hay alguna señora que se va a sentar mayor o algo. Hay gente que desgraciadamente tiene que dormir ahí. Y entonces, con una manta o unos cartones, hace la vida una noche. Y ahí vos te quitas los banquitos, eso. No me había percibido nada de que los bancos estaban con ese antisistema tumbin. Este hierro ha desatado la polémica y es que algunos colectivos de Málaga aseguran que está colocado aquí para evitar que los mendigos se tumben. Los llaman bancos antimendigos. Una polémica de la que le hablamos ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Este hombre es Juan Barcia Gómez. Su familia, desde Guadix, nos pide que mostremos su imagen porque desapareció en Sevilla hace más de una semana. Sufre de esquizofrenia y no está tomando sus medicamentos. Quien lo reconozca puede dar aviso a la policía donde se ha interpuesto la correspondiente denuncia. Y hoy, llamativa noticia que sale del Tribunal Supremo. Se habla de la retroactividad de las cláusulas de suelo abusivas. Esto interesa a miles de personas. El Supremo, finalmente, parece que obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por estas cláusulas desde el momento de la firma del contrato de la hipoteca. A esto hay que sumar que habrá juzgados especializados en cada provincia para los ciudadanos que opten por denunciar al banco. Teresa Núñez está con un hombre que va a aclararnos todo porque hay muchas preguntas desde que hemos conocido esta noticia este mediodía. Pues sí, Modesto, como tú bien decías, el Supremo aplica por primera vez la retroactividad total de la cláusula de suelo para hablarnos de este tema y para contarnos en qué consiste esta nueva sentencia. Estamos con Joaquín Muequel, abogado especializado en temas bancarios. Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Andalucía Directo. Gracias a vosotros por cubrir noticias como esta. Cuéntanos en primer lugar, ¿qué de novedoso tiene la sentencia de esta mañana? Bueno, lo dices tú muy bien, es novedosa en el sentido que es la primera vez que el Tribunal Supremo aplica él solo la retroactividad total. ¿Y por qué es novedoso? Porque hasta antes de esta sentencia, del día de hoy, de esta mañana, el Tribunal Supremo opinaba que toda cláusula declarada nula de suelo solamente se devolvía desde que él no había declarado nulo, que fue el 9 de mayo del 2013. Por lo tanto, primera novedad que existe, que el Tribunal Supremo, entre comillas y para que la gente en casa lo entienda, se ha autocorregido siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo. O sea, dice, como Europa me ha dicho que hay que devolver todo, pues yo soy obediente y entonces voy a devolver todo. Esa es la primera novedad. Contradice su doctrina anterior. ¿La gran diferencia cuál es? La gran diferencia es la siguiente. Mira, yo lo explico para que la gente lo entienda de forma tal. Diciendo, tu mujer lo vas a entender perfectamente. La mujer o está embarazada o no está embarazada. Lo que no está una mujer es un poco embarazada. Entonces, una cláusula o es nula o no es nula, lo que no es un poquito nula. Y el Tribunal Supremo, la sentencia que había dictado el 9 de mayo del 2013, había dicho eso de la mujer un poco embarazada y ha dicho, bueno, la cláusula es un poquito nula. ¿Por qué un poquito nula? Dice, porque en vez de devolverle a la persona todo el dinero desde el principio, se lo devolvemos desde hoy, que yo declaro que es nula. Entonces, yo al Tribunal Supremo lo que le decía era una cosa muy clara. Señores del Tribunal Supremo, permítame que le haga la siguiente observación. Según la barbaridad que usted está diciendo, y digo barbaridad, es tanto como afirmar que América no existe hasta que no llegó Cristóbal Colón allí en 1492. No, 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 no. En 1492 lo descubrió Cristóbal Colón para el resto del mundo. Pero los incas, los mayas estaban allí ya. Entonces, América existía. La cláusula era nula, mucho antes de que usted la declarara. Que usted se ha dado cuenta el 9 de mayo del 2013, me parece muy bien, pero nula era desde que existió. Buenas tardes, me alegro de verte aquí. Una pregunta, si yo soy un afectado por estas cláusulas de suelo abusivas, ¿ahora qué puedo y qué debo hacer? Pues mira, en primer lugar lo que deberías de hacer para evitar el conflicto sería dirigirte a tu entidad financiera y solicitarle que te la devolviera de hipso facto. Es verdad que los bancos van a tener un tiempo, por este decreto que ha salido últimamente, de un par de meses para pensarlo y decir, bueno, dentro de tres meses usted me lo dice. Yo, con toda franqueza, y no estoy tirando para casa, no piensen ustedes que estoy tirando para casa. Yo pienso que si una persona tiene claro que su cláusula es nula, con toda claridad os lo digo. Yo ejercería la acción judicial para que el banco, viendo que tiene una demanda sobre sí, espabila al minuto uno. Sí, porque si voy al director del banco y le digo, devuélvame lo mío, yo creo que como mínimo te voy a decir por un minuto de mañana. No, pero si te va a decir, ha gustado un impreso, tiene usted que rellenar esto, te va a pedir, fíjate qué cosa más curiosa, te va a pedir la fotocopia de la escritura que ellos tienen en su archivo. Una cosa cachondísima, ¿no? Dice, ¿me estás tú una foto con la identidad? Digo, pues si la identidad mía lo tiene usted en la cuenta. ¿Te gusta una foto con la escritura? Si la escritura la tienes tú en el despacho tuyo, pero ¿para qué me pides? Para que lo mejor es ponernos en manos de un abogado y presentar. Pero no lo digo, sinceramente lo digo, desde aquí, para Andalucía directo, no lo digo por tirar para casa, sino porque cuando el banco vea que realmente vas en serio, espabila al minuto uno. ¿Y qué ocurrirá? Y lo devolverán entonces. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que mandar un mensaje con claridad, ¿eh? Cuidado. El Tribunal Europeo y el Tribunal Supremo y todos los tribunales de este país, lo que han dicho es que de declararse una cláusula nula, de declararse nula, se devolverá desde el principio. Pero primero, querido amigo, hay que declararla nula, ¿eh? O sea, que si un tribunal entiende que la persona ha estado perfectamente informada, que era conocedora de lo que estaba firmando y que es correcta, ni desde mayo del 2013 ni desde nunca, no te devuelven un euro, ¿eh? Gracias, Joaquín. Ojo al dato este, ¿eh? Muchísimas gracias por tu claridad. Gracias, Teresa. Vamos con otra. La luz. 127 enganches ilegales a la red del suministro eléctrico. Se han retirado las últimas 48 horas en la zona norte de Granada. Otra vez. Protegidos por la Policía Nacional, los técnicos de Endesa han vuelto a desenganchar el cableado. Una actuación que ha provocado quejas de los vecinos porque aseguran que al menos cuatro bloques de vivienda llevan sin luz desde ayer. Y a todo esto, ya lo han oído, la luz sube en febrero un 26%. ¿Cuándo vamos a parar con esto? Pero esa factura aún no nos ha llegado, ¿eh? Sí nos ha llegado la de diciembre, en la que se refleja que el precio de la luz subió un 4%. Hoy hemos ido a la calle para que, por si no lo tenemos claro, veamos de qué manera, de qué manera nos estamos quedando algunos con estas subidas sorprendentes. Los negocios y los particulares. Subió en mayo, en junio, en julio, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero y en febrero va a subir hasta un 26%. Los consumidores lo notan. Y una familia normal, solo dos personas y con un brásero como foco de calor, Manolita, 134 euros de factura. 134 euros de factura. ¿Sin calefacción, sin aire? Sin calefacción, sin aire y sin nada. ¿Solo con el brásero y la televisión? La televisión y el frigorífico. Carísima no, más. Eso es una desagradión. Yo no sé por qué el gobierno no mete mano a esto, porque esto no se puede aguantar. ¿Y han notado ustedes respecto a otros inviernos que cada vez se paga más? Digo, el doble. Nosotros estamos pagando este año mucho más del doble del año pasado. En casa no hay nadie por las mañanas, pagas 143 euros con 88. 143, y ese no ha venido muy alto. ¿Sin aire, sin calefacción? Sin nada. Y solo vitro. No tengo termo, no tengo nada. ¿Pagas más que el año pasado? Sí, pago más. Más que el año pasado y más que los últimos 4 o 5 años, pero el doble. Y ahora, haga una lectura de su factura. En esta, por ejemplo, de 379 euros, solo 244 son de consumo real. El resto, impuestos y alquiler de equipos. Es que solo en alquiler de equipos tienes 43 euros. Sin consumir nada, claro. Aunque no consumieses nada, pagarías casi 50. Ajá. Para los negocios pequeñitos como vosotros, ¿lo de la luz? Pues como si tuviera un alquiler. José, aquí tenemos las últimas dos facturas de tu peluquería. 169 en diciembre y 225 en enero. Cuando se supone que además diciembre es un mes que tenéis más trabajo. Y cuando se supone que en enero ha bajado, porque en diciembre con la Navidad y tal, pues siempre tenemos más alejos. Que la factura es 160, 220, 320, o sea, cada mes un poquito más. Y si fuera solo eso, claro, claro. Pero es que luego hay que meter agua. Los productos, mil cosas, mil cosas. Y ya te digo, ¿por qué no tenemos la alquiler? Si no, la peluquería no podría estar abierta. Luego tú tienes un problema añadido. Y es que has llegado a pagar, que lo vea la gente en casa, 1086 euros de luz en tu casa. En la casa. Yo pago más luz en la casa donde no estoy que aquí. ¿Y eso cómo es posible? Pues no lo sé. Yo tengo un frigorífico, un congelador y poco más. Lo único que me dicen de esas es págame la luz que no te la cortes. Y luego ya hablamos del problema. Pero desde 2015 estoy intentando que me escuchen y que me devuelvan lo que yo he pagado de más. Vamos a algo que era un barato, sardinas baratas. Sube la luz, pero usted lo nota también en la cesta de la compra, porque sube hasta el pescado. La subida de la luz tiene una repercusión en absolutamente todo. Es decir, los precios que nosotros compramos en el mercado, el coste que estamos pagando, una parte, el coste, vamos, el alquiler, el coste eléctrico que ellos pagan, el coste del producto. Por tanto, si a ellos les sube la electricidad, como la están subiendo a nosotros, ellos para poder mantener el margen de beneficios tienen que subir el precio también del producto. Por tanto, eso se traslada absolutamente a todo. Aquí en el puesto hemos pagado 180 euros. ¿Y el año pasado? Pues como 20, 30 euros menos. Los expertos dicen que es imposible prever lo que va a pasar. Crucemos los dedos para que no siga subiendo. Soy vuestro abuelo viajero. A partir de este momento todos sois mis nietos. Y os suscribí al canal mío, claro. Lo están viendo en plena acción. Juan, un vecino de Torremolinos, al que le apodan el abuelo youtuber. Y todo por culpa de Esther, de su nieta, que le abrió un canal y no esperaba que fuese a tener en pocos meses 10.000 suscriptores. 10.000 nietos virtuales. ¿Quieren conocerle? Pues quédense que enseguida lo vemos en plena acción. Ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, buenas noticias para el empleo. Nos dicen que el Ayuntamiento de Marbella ha decidido crear bolsas de empleo para cubrir de forma temporal 508 puestos de trabajo. Ana Rufián, buenas tardes. ¿Es así? Es así y es una bolsa de empleo municipal que no se abría modesto desde el año 2007. Así que imagínate el aluvión de solicitudes que pueden recibir abierto el plazo desde hoy y hasta el próximo 8 de marzo. ¿Qué se necesitan? Pues de todo. Se necesitan 40 electricistas, también pintores, también se necesitan 50 conserjes y luego, bueno, de todo, manitas sobre todo y también, por ejemplo, monitores deportivos. Ahí está esa oferta de empleo municipal para cubrir hasta 508 puestos de trabajo en los próximos años. Hay que decir que son contratos de una duración temporal, de en torno a unos seis meses. Y atención, porque no hace falta residir en Marbella para optar a una de estas ofertas de empleo. Así que hay que ir al Ayuntamiento y entregar la documentación en el registro del consistorio. Documentación necesaria, el DNI, los certificados de formación académica y también un currículum vitae. Ha abierto el plazo, como decimos, desde hoy y hasta el próximo 8 de marzo. Buena noticia, sí, señor. Oye, Ana, veo que estás justo delante del tajo de ronda. El plano es espectacular, además de que tú también estás hoy guapísima y elegantísima. Y yo sé que estamos ahí para dar una sorpresa a alguien, ¿verdad? No se puede decir. Sí, yo antes, si quieres, te cuento. No se puede decir nada. Te cuento, te cuento... No se puede decir nada, nada. Ah, no estamos ahí para dar una sorpresa a alguien. Sí, 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 abran bien los ojos y atención a lo que vamos a contar. A ver qué pasa. Estamos en un enclave maravilloso, ¿verdad? Sí, sí. En el tajo de ronda, que está haciendo sus trámites para ser declarado monumento natural. Efectivamente. En esta garganta de 100 metros de profundidad, ¿verdad? Erosionada por el río Guadalivín, en la que muchas aves han elegido para vivir. Y por eso se quiere declarar este monumento... Es magnífico. ...natural. Es uno de los grandes paisajes de la provincia. No nos vamos a seguir hablando. Yo quiero... Claro, para que esto sea declarado monumento natural, lo que hace falta es, sobre todo, el primer apoyo de la ciudadanía. Yo me he encontrado aquí con estos vecinos que vienen de Almería. No sé si os parece que el tajo debería ser monumento natural. Yo creo que sí, debería ser monumento natural. Es muy bonito. ¿Sí? ¿De dónde vienen? De Velerrubio. ¿De Velerrubio, Almería? Sí. La primera vez que visitan el tajo. La primera vez, sí. Y además que vienen por un motivo muy especial que yo he estado escuchando al compañero. ¿Por qué están aquí estos días? Es que es nuestro aniversario de boda. ¡Aniversario de boda! Tienes la alcerrona que le tengo preparada a mi señora aquí. ¡Ah, amigo! Ya aprovechamos el momento para decirle algo bonito aquí en este pueblo. ¡Ah, que todo esto está orquestado para vivir un momento especial para Isabel! ¡Uy, uy, uy! Que no se lo esperaba. No, la verdad que no. Ella no se lo esperaba. Nada, está esperando que íbamos a ir con un hombre más para allá que no iba a decir algo, pero ya está. ¡Ay, ay, ay! Mira, Salvador se ríe. Está nervioso. Yo creo que Salvador está más nervioso que ella. Salvador está más nervioso que Isabel, puede ser, ¿no? Se le sale el corazón por el tajo. No, pero ese te lo tienes que llevar de vuelta, te lo tienes que llevar de vuelta al venía. Tienen cara de haberse conocido en el campo. Si no tengo malentendido, plantando lechuga, puede ser. Joder, sí que está bien entendida, sí. ¿Tienen ustedes dos hijos? Sí. Dos hijos que, por lo visto, además de su alegría, están muy orgullosos de vosotros, porque habéis conseguido que de trabajar en el campo, Modesto, ellos tengan sus carreras universitarias. La verdad que sí. Pregúntale que si uno se llama Iván. Uno se llama Iván, dice Modesto. Sí. ¿Y el otro cómo se llama? Rubén. Bueno, Iván y Rubén yo creo que están ahí detrás, ¿verdad? Nos están viendo, eh. Saludos a Iván y a Rubén. Saludos que nos están viendo ahí. Bueno, ya ha llegado. Yo estoy nerviosa también porque lo que va a suceder ahora mismo, venga, vamos allá, ¿no, Salvador? Vamos allá. Ponemos música. Llevamos 25 años casados, ni antes teníamos nada, ni ahora tenemos, tampoco. Pero hemos sido felices, hemos tenido hijos, le hemos dado uno a estudios a uno y los otros se lo estamos dando al otro. ¿Qué más podemos pedir? O sea, que entonces yo lo único que quiero es sellar otros 25 años de amor y felicidad contigo. ¡Guau! Con esta alianza. Y te quiero como siempre te he querido. Por eso me dio clic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Menuda declaración de amor, Moethecho! ¡Me lindo, me lindo! Después de esto hay que hacer que el tajo sea monumento natural, por Dios. Isabel, ¿te casas otra vez con él? Sí, sí me caso, sí. ¡Ah, voy a decir la alianza, eh! ¡Ay, Dios! A ver si le está bien. ¿Qué nervioso? ¿Qué esperaba esto en tu viaje de aniversario, no? La verdad que no. En un momentazo, ¿no? No, no. Es demasiado. Esto es muy fuerte. Muy fuerte. Ya, a ver, estoy llorando yo. Ya está. Más y muy bien. Otro 25 años más, por lo menos. Qué bonito. ¿Cómo ha salido la sorpresa? Salvador, que llevaba ya días... Muy bonito. ¿Verdad? Muy bonito ha salido todo. Salvador. Dime, Modesto. No hemos podido estar con los niños que me hubiera gustado. ¿Qué estarán diciendo los niños ahora mismo? Los niños, pues yo no lo sé, se estarán llorando o dando saltos de alegría. Ha sido precioso. Tan precioso... Y a casar otra vez. Tan precioso, Salvador, como el tajo de Ronda, tan precioso como los ojos de su esposa, tan precioso como el detalle que sale de su corazón. Una maravilla. Pues a mí me gustaría casarme en la iglesia de un pueblo por el párroco y que fuerais vosotros testigos. Pues ahí estaremos. Sí, que nos lo apuntamos, nos lo apuntamos, ¿no? O sea que dejamos algo para la compañera de armería, para Mar. Oye, ¿la novia qué tiene que decir a la familia que está viéndola por la tele? ¿A los niños? Que estoy muy orgullosa de ellos. Muchas gracias por todo. Y que no te lo esperaba, ¿verdad? Tampoco. Yo creo que a Isabel la hemos dejado... ¿Qué? A Isabel la hemos dejado sin palabras. Y que esta noche que todavía os queda por vivir en Ronda, que creo que os vais mañana, va a ser especial donde las hayas. Ahí está, va de verdad. Va a ser especial. Pues nada, con el tajo por testigo aquí dejamos a esta pareja. Gracias por hacernos partícipes de este momento. Y que viva el amor. Que viva. A vosotros. Viva el amor. Ahí estaremos nosotros. Claro que sí, en la boda. Viva el amor. Ahora sigan ustedes haciendo el amor, que es lo mejor que se puede hacer. Un besito. Eso es lo mejor. La alegría más grande, qué buena gente. Bueno, vamos a hablar un poquito de comida ahora y de dinerito. Hoy hemos encontrado una cooperativa agrícola donde no solo se pueden comprar hortalizas a menos precio, porque no llevan intermediarios, sino que además las clasifican y las que tienen pequeños defectos o menor tamaño, pues cuestan mucho menos. Se ha enterado de eso Inés Porro y quería compartirlo con todos ustedes de esta forma. Muy buenas, Francis. Hola, buenas. ¿Qué tal, Inés de Andalucía Directo? ¿Qué tal? Le veo ya colocando palés de fruta. Sí. De diferente tamaño. Sí, porque aquí está lo que es la categoría, esto es primera. Sí. Y aquello es segunda. ¿Pero lo vende igual? Aquí se vende para, hay gente que paga lo que es la primera y hay gente que no lo puede pagar y paga lo que es la segunda. ¿Este es de segunda? Eso es categoría segunda. Vale, explícame por qué. Es un plátano que es un poquito más mediano de tamaño y algunas motitas que tiene, que siempre el plátano de canaria la lleva, la motita, y no lo pagan la gente como paga el de primera. El de primera está aquí, vemos la diferencia. Es el de primera, bastante más superior en el tamaño. Mejor la piel. Más limpio. ¿Cuánto hay de diferencia económica? Pues ahora mismo este sale a 1,50, este sale a 75, es el doble. ¿Y si lo abrimos? Por dentro. No, de colores igual. Igual. La misma textura. Es una forma de ahorrar comprando fruta también, ¿no? Estos son de las manzanas de primera, que son un kilo cien, cuatro manzanas, cuatro piezas. Vale, yo voy a poner ahora de la categoría B. Pongo siete piezas. Siete piezas, que pesa igual. Pesa igual, o sea, que la diferencia es, me llevo este kilo, que son siete manzanas, ¿a qué precio? Esta sale a un euro el kilo y esta sale a 1,80. ¿De dónde traeis vosotros la fruta y la verdura? Mayormente del terreno, siempre intentamos que salga del terreno. De las zonas, ¿no? Empezamos desde aquí, desde la zona de la vega de nosotros, y vamos intentando que sea de lo que es la zona de Andalucía. Estas son de las de aquí del terreno, estas no salen para la exportación. Esto tiene un calibre que no sale, o trae esta manchita. La manchita, ¿y qué precio tiene? Esta está a 30 céntimos el kilo. ¿30 céntimos? A 30 céntimos el kilo. Claro, no tenéis intermediarios, viene el agricultor y os la vende. Exactamente. Francio, ¿os ha afectado mucho el tema de la climatología cuando han subido verduras y hortalizas? Este tiempo atrás sí ha pegado fuerte lo que han sido los fríos y lo que ha sido todo el tema de la verdura. Estaba súper cara. Pero menos mal que nosotros hemos tenido aquí estas tiendas que la gente viene a comprar. Porque esto es la categoría B, ¿no? Aquí hay una categoría B que es lo que hemos hablado. ¿Y eso es lo que ha hecho que salvéis, como quien dice? Las ventas. Las ventas, está bien. Correcto. Este era el precio del calabacín de primera, a 4,95 el kilo. Madre mía, con el frío, ¿no? Con el frío. ¿Y ahora está? A 1,20 el kilo. Este es el de primera. Este es el de primera. ¿Y este pequeñito de categoría B? Eso es. Hoy está a 75. Anterior estaba a 2,50. ¿Y con este con el que tú has salvado realmente? Con este con el que hemos ido tirando. Este ha sacado muchos purés y ha sacado bastante. Francisco, ¿qué precio tienen las direcciones? Este sale más 75 el kilo. Esta pequeña rosadura no sale para afuera para la exportación y sale más económica a la hora de venderla en el mercado. ¿Y usted se la lleva? Sí, sí, porque de calidad es la misma y claro, y me ahorro 75 céntimos en el kilo. Pues vengo en busca de unas pelas de agua de estas. Pelas de agua. Tiene dos clases, unas que son las categorías que se llaman y las que son más pequeñitas. Bien, no, esas de categoría B no están mal. No están mal, ¿no? No, pues también están sanas, están jugosas. ¿Cuántos kilos se lleva usted de tomate? 44 kilos y 28 por otra parte. ¿44 de categoría? Dos. Ah, porque tiene un negocio. Sí, tengo un negocio y ponemos salmorejo para las tostadas con jamón y el otro es para cortarlo al natural. ¿Y la calidad la podemos ver? La calidad es calidad 2. ¿Y mucha gente puede pensar que no están buenos por eso? No, no, sí están buenos. ¿Y se ahorra? Es unos 50 o 60 céntimos. ¿Cada kilo? Cada kilo. 44 kilos es mucho dinero. Un ahorro que sin duda para muchos se ha convertido en la mejor alternativa. Aunque lo parezca, esta procesión no es de Sevilla. Venga de frente con él, no es tenerle miedo. Es Salamanca. Llamate un poquito, Álvaro, hijo. Estamos en Castilla. Es decir, Salamanca es la cuna del castellano. El que utiliza ese sistema de llamada para los hermanos de carga y con un acento andaluz que encima lo hace mal. Para vosotros es motivo de orgullo que seáis copiados en el resto de España. Hombre, es una satisfacción enorme, ¿no? Porque me parece que somos un referente para toda España entera. Esta forma de llevar los pasos en Salamanca con acento andaluz ha molestado al mismísimo obispo. Pero, ¿qué piensan los capataces sevillanos? Pues quédense que lo conocemos hoy. Será como siempre en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, vean esta familia. Esta mujer es María y hoy celebra su centenario. Acaba de cumplir un siglo. Y lo hace junto a cinco generaciones. Esa es su hija, esa es su nieto, su nieto, perdón, su bisnieto y sus tataranietos. Están las cinco generaciones. Los más pequeños son sus tataranietos, dos mellizas de seis años. Pero van a estar prácticamente todos los familiares para dar una alegría a esta mujer, tal como ellos mismos nos han pedido. Menuda sorpresa que se va a llevar la mujer que cumple hoy cien años. Vamos ahora a uno de los pueblos de Andalucía que están en peligro de extinción. Solo en la provincia de Jaén hay más de diez de ellos. Nosotros hemos ido a uno, a Hinojares. Que ha celebrado el Día del Amor por su pueblo. Hace son unas horas. Desde hace décadas están bajo el paraguas del envejecimiento y la baja natalidad. Y según la Federación Española de Municipios y Provincias, dentro de unas décadas, este pueblo, como no se haganlo, desaparece. A mí lo que más me llena el corazón es mi pueblo, Hinojares. Lo más guapo de Andalucía y del mundo entero. Hemos nacido aquí y queremos morirnos aquí, en nuestro pueblo. Viva Hinojares, que es lo más grande para nosotros. ¡Vamos, que la abuela! Sara, es el último pequeño que ha nacido hace cuánto tiempo. Hace ocho meses, así de chiquitillos hay dos nenes. Y luego hay de cuatro años, de cinco años. En total son ocho niños que hay chiquitillos. Es la futura generación. Pues sí, estos son los que van a levantar al pueblo, porque como no hace tan poquitos que hay críos, pues este va a ser uno de ellos. Dos barras caseras. Toma, Eladia. Mi padre. Pando rico. ¿La panadera que viene de dónde? De Velerda vengo. Bueno, yo soy de aquí, pero la panadería la tenemos en Velerda. Y ahora trae aquí, al pueblo se reparte, ¿no? Maralenas, caseras, crespillos de garbanzos, es lo típico de aquí. Conocemos un pueblo pequeño, pero de corazón grande, que no quiere desaparecer. Es una pena que se quede todo vacío. Quiere luchar. Luchar para sacarlo adelante. Yo he estado en muchos sitios y mi pueblo siempre ha sido aquí. Siempre he ido mi Navidad de aquí. Y ahora mi jubilación, que estoy jubilado, pues aquí, ya está. ¡Ay, qué alegría le va a dar a mi hija cuando me vea! ¿Desde dónde te va a ver tu hija? Desde Suiza. ¿Desde Suiza? Sí. Aquí nació mi abuela, mi bisabuela, mi padre en Argentina. Y luego se vino aquí cuando era muy pequeño. Esto es un orgullo. Muy grande. Y para que el pueblo vaya para arriba también. Señoras, ¿dónde van ustedes? Ay, mira, que llevo aquí matanzas. Lorifos, sobresada para el pan, para las tostadas. Esto se pone uno por la mañana en la lumbre y se pone uno morado. Para mi sobrina, porque me ha ayudado la matanza y yo, en agradecimiento, le llevo para que lo pruebe. Así soy la gente de los pueblos. Así soy la gente de Hinojares. Esto no se siente en ningún sitio en la caquí y lo voy repartiendo por todos sitios. ¿Se puede o no? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, en mi casa, cueva que me he hecho después de 27 años. He vuelto aquí a mi pueblo, en el antiguo corral de mi padre. Estas son las cuadras que tenía mi padre antiguamente y ya nos vinimos a cuidar de mi madre, que está aquí puerta con puerta. Juliana, aquí se está la mar de bien, ¿no? Sí, mejor que un cura en los infiernos. Aquí se vive mejor que en las capitales. Aquí no te molesta nadie ni nada, está a estar a gusto. Aquí estamos alrededor de unos 400 habitantes más o menos y estamos luchando porque este pueblo, dentro de, según dice la estadística, de unos 50 años que desaparezca y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque esto no desaparezca. Por eso, se mantienen al pie del cañón, trabajando día a día y duro. Vamos a colocar esta mañana aquí los puerros que son de aquí de la tierra, de hinojares, los tomates. Carmen, la única tienda, el único supermercado del pueblo. No, el único supermercado. El pueblo es muy pequeñito, pero somos todos muy encantadores. Esto es salud, porque más no se puede pedir. ¿Tú eres turista? Sí, hemos venido aquí a pasar a San Valentín. ¿La última pareja llega cuándo? Pues apenas en una hora están aquí y ya lo tenemos todo preparado con una bienvenida romántica y con el jacuzzi lleno. ¿Empezó hace 20 años? 20 años hace ya. En aquellos años nos tislaban de locos porque era algo novedoso en el pueblo, pero hoy en día tenemos mucha afluencia de turismo en Hinojare y en la sierra. Hinojareños que con esfuerzo y con mucho amor seguro que sacarán a su pueblo hacia adelante. Un abrazo para todos y para los familiares que están fuera en el extranjero que nos ven a esta hora de la tarde. Bueno, habla para los viajeros del mundo, este hombre. Y les cuenta sus recetas de cocina y les cuenta pequeños trucos de la casa. Lograba su nieta, que le abrió un canal en YouTube. Con 80 años ya tiene, él dice, 10.000 nietos virtuales. Esta es la historia de Juan, el abuelo cocinero de Internet. Abuelo, ve preparándote que vamos a grabar hoy la receta que me has dicho de los ajetes. Ahora mismo me preparo mi delantal, me pongo mi gorro. Queridos nietos y nietas viajeras del mundo, hoy voy a hacer el inicio de unos ajetes que yo me preparo cuando quiero comer algo rápido. Venga abuelo, empieza a enseñaros un pediente. Mira, en primer lugar los ajetes tiernos que se ponen aquí. Buenísimos, queridos nietos viajeros. Vale, corta, que ahora vamos a grabar un plano de esto. Como veis, esto es la cocina sencilla. A su 80 años, aficionado a la cocina, Juan, ¿de dónde aprendiste a cocinar? Bueno, he aprendido a cocinar de mi mujer, que era una excelente cocinera. Y como por desgracia tuve una enfermedad larga, yo tuve que cocinar para ella. Y ella me indicaba cada día qué quería y cómo quería que yo lo hiciera. El delantal de mi mujer y el gorro me lo han regalado los nietos al ver que un día preparé aquí un arroz que decían que era lo mejor que ellos han comido nunca. Como yo tengo un canal de YouTube y la gente me decía, cuando yo sacaba así algunas veces mis vídeos, por favor, que tu abuelo se haga un canal, que se haga un canal. Yo le dije, abuelo, ponte guapo que voy a tu casa a grabarte. Y ahí empezó, él no sabía ni lo que yo estaba haciendo. Yo le digo, hay que ver el valor que tiene de hacer un vídeo que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y ahora ya sí, ahora ya un experto. Soy vuestro abuelo viajero. A partir de este momento todos sois mis nietos. Y os suscribí al canal mío, claro. ¿Ya me lo ha enseñado hoy? Te voy a enseñar las cosas que llevo. Antes que las camisas nos vamos a poner los calcetillos. Muchos calcetines, más de la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y dos trozos de pizza, 12,50. Barato. ¿Cómo es dirigir a tu abuelo? Pues, abuela, que no me hace caso. Voy a contar algo muy interesante. No todo el mundo puede presumir de tener un abuelo youtuber. Que va, es súper divertido. Nos lo pasamos genial con él. Y los primos están flipando. Bueno, y sus nietos virtuales también. Este es mi nieto el mayor. Ya están por orden de edad. Estos son los que son nietos carnales míos. Y esa foto que tiene en la mano, que me encanta. Esta foto, Antonia y Juan José. ¿Con cuántos años? 36 años. Venga, abuelo, entra. Venga, vamos a contestar. A ver, los nuevos nietos viajeros que tenemos. Atrapa a tu abuelo. Tiene ahora mismo 9.677 suscriptores. ¿Cuántos tienes tú en tu canal de YouTube, Esté? Yo tengo 216.000. ¿Hay rivalidad? Sí, un poco. Claro, me roba, me roba a la gente esta. Se roba a la gente. Él se cree que los suscriptores que tiene, yo se los he robado, no se los he dado yo. Aquí tengo de Florencia Altamirano, que me dice, abuelo, cada vez me gustan más tus vídeos. Saludos desde Argentina. Bueno, responde, pues le voy a responder que me gusta su comentario, mi corazón. Oye, yo lo que veo, Juan José, que a tus 80 años a ti esto te está dando la vida también. Hombre, claro, porque mira, mejor que ver una mala película, mantengo unas conversaciones con el corazón, con gente joven y con gente que me agradece el que me dirija a ellos. Cada día estoy más contento con vuestros comentarios, incluso cuando os metéis conmigo algunas veces, porque eso es bueno. Natural, espontáneo y entrañable, como solo un abuelo puede serlo. Y con 10.000 nietos virtuales pendientes del canal más especial de YouTube. Atrapa a tu abuelo, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, bueno. Bueno, términos como levantá, chicotá o expresiones como al cielo con ella, tan usuales en nuestra Semana Santa, han sido motivo de polémica en la diócesis de Salamanca. ¿Por qué? Pues porque Carlos López, el obispo, ha decidido recriminar algunos de los gestos andaluces que se ven en las procesiones salmantinas, que quieren asemejarse al estilo de llevar los pasos que hay aquí en Andalucía. Dice que los capataces adoptan un acento inusual, que parece andaluz, y que no suena bien allí en Salamanca. Un comentario que trae cola entre los cofrades andaluzes, al menos en parte de ellos. Vean este vídeo. Aunque lo parezca, esta procesión no es de Sevilla. Venga de frente con él, no tenedle miedo, pero suavecita la llamada. Es Salamanca. La forma de llevar los pasos de los capataces salmantinos, con acento andaluz. Ha hecho reaccionar al mismísimo obispo de Salamanca. Así lo reconoce el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca. Yo con el obispo de Salamanca, es decir, estoy durante la Semana Santa prácticamente todos los días. Entonces, él simplemente me pregunta, oye, ¿y esto, y esta forma de llamar, y esto que dicen al cielo para arriba, y vámonos de frente? Y esto, bueno, va, a ver, en alguna profesión concreta, ¿eh? Sí. Bueno, don Carlos, ya sabe usted que, bueno, ahora hay mucha gente que son cojadas de mandares de Sevilla, ya saben las nuevas tecnologías, bueno, pues está circulando muy mucho. Según publica el diario La Gaceta de Salamanca, hasta 17 cartas han sido enviadas a los distintos hermanos mayores de las cofradías de la ciudad, recomendando evitar la terminología típica de la Semana Santa de Sevilla, así como el acento andaluz. Estamos en Castilla, es decir, Salamanca es la cuna del castellano, el que una profesión normal de la de Castilla o de Salamanca, es decir, que un jefe de paso, como aquí es donde denominamos, utilice ese sistema de llamada para los hermanos de carga, y con un acento andaluz que encima lo hace mal, porque yo me pongo a hablar en andaluz, pues probablemente decir, lo haga mal, entonces, es decir, incluso suena mal. Algo que no ha dejado indiferente a los capataces sevillanos. ¿Pero qué piensan sobre esta polémica los capataces sevillanos? Para saberlo, estamos con un capataz sevillano desde hace 35 años, Juan Manuel Martín Jiménez. La forma, me parece que es lo que hay algunas personas que les disgustan, la forma de hablar o la forma de levantar los pasos y eso, y lo que no entiendo es que si Sevilla es tierra mariana, la Semana Santa de Sevilla es referente para España y para el mundo entero, que haya personas que les molesten a los míos, aunque se diga que uno levantaba al cielo, que vaba al cielo con la Virgen. ¿Para vosotros es motivo de orgullo que seáis copiados en el resto de España? Hombre, es una satisfacción enorme, ¿no?, porque me parece que somos un referente para toda España entera. Luis Martín Núñez, tú eres capataz de los panaderos, ¿cómo te ha sentado a ti esto? Pues bueno, he leído las declaraciones hoy mismo y la verdad es que me coge un poquito de sorpresa. Y creo que es un ejemplo para muchas Semanas Santas, somos el espejo de mucha gente en España. ¿Te ha sentado mal esta llamada de atención por parte de la Junta de Cofradías de Salamanca a sus capataces y a sus hermanos mayores? Bueno, no se trata de sentar mal, yo creo que siempre que ellos tengan su personalidad, su manera de mandar los pasos, siempre es bueno que cojas ideas o que te fijes gente que te gusta. Los capataces de Sevilla han marcado un estilo propio referente en muchas de las Semanas Santas de España, con el que no todos están de acuerdo. Bueno, ¿y qué significa esto? Esto en medio de un banco, de un banco de la calle. Pues son bancos que se ven en algunas zonas de Málaga capital y hay muchos que están diciendo que son bancos antimendigos, porque al colocar esto en el medio es imposible acostarse y descansar por completo en este tipo de mobiliario urbano. Escuchen este reportaje desde Málaga. Para la mayoría pasan desapercibidos, pero algunos colectivos de Málaga piden la retirada de estos bancos porque creen que esconden una cruel finalidad. Tome asiento, Álvaro. ¿Qué le parece este banco? ¿El banco? ¿Cómo dos? Sí, lo veo bien, ¿no? ¿Le molesta algo de aquí? Bueno, en sí el hierro este que está aquí, ¿no? ¿El hierro? Molestaría un poco por si hay niños o algo, o si hay alguna señora que se va a sentar mayor o algo. Pues este banco aseguran que está hecho así para evitar que se tumben los indigentes. Pues lo veo muy mal, porque se tienen que tumbar en el suelo pudiéndose tumbar en un banco o en algo más, digo, ¿no? Según denuncian, la fisonomía de este banco está hecha expresamente para evitar que los indigentes se tumben aquí. Y es que al hacerlo, se clavan este hierro en la espalda y eso les impide el descanso. Lo que se le hace es que a la gente se le echa mucha más tierra encima de la que ya tiene. Y, vamos, desagradable totalmente. Ya con lo que tienen encima y encima le ponen más traba. Acaban de ser instalados en esta zona, frecuentada por personas sin hogar. Y es que a escasos metros de aquí hay un comedor social donde hoy están indignados. Hay gente que desgraciadamente tiene que dormir ahí y entonces con una manta o unos cartones hace la vida una noche. Y ponerle los hierro para impedirle que también duerman ahí, bueno, pues que le presten su casa para que duerman vaya. Ahí viene un muchacho que ahí está ido por la mañana. Desde que venimos nosotros hasta que se da el desayuno, está ahí por la mañana. Y el muchacho que duerme ahí, de esos cartones, de manta, lo que le demos. Si se encuentra ahora esto, evidentemente tendrá que buscársela vida en otro sitio. Me tiran un caero, me tiran las caleras, me tiran el río, van de pilles, una criatura. La noticia corre como la pólvora entre quienes duermen en la calle. ¿Usted cree que ese hierro está puesto ahí para que ustedes no puedan dormir en los bancos? Pues claro, digo, las rejas, esto está mascado. Y ahí mismo te quitan los banquitos esos. Y si tú duermes aquí, aquí mismo, vienen esto y te denuncian que aquí no se puede dormir. Y otros siguen sin percatarse. Porque me lo has dicho, si no, no me hubiera dado ni cuenta, la verdad. Es más, no se viene y paso por aquí todos los días porque, vaya, trabajo aquí y aparco aquí al lado. Y no me había apersonado de que los bancos estaban con ese antisistema tumbin, como yo le digo. Es que no me parece recibo. Lo que sí se debería de preocupar es de poner más medios para que, no que se tumbe en un banco, sino sí para ser atendido. El Ayuntamiento de Málaga no se plantea retirar estos bancos. Pero se asegura que la finalidad del hierro es puramente estética, nunca para impedir el descanso de quienes no tienen hogar. Bueno, vamos ahora a un instituto de Huelva, un instituto de Almonte, que hoy es noticia porque este instituto ha sido reconocido en la persona de uno de sus profesores por un premio de mucho prestigio. Un premio a la integración, un premio a la humanidad, un premio a la verdadera educación. Bueno, buenos días. Juan mío, ¿y no vamos a la canaliega? Sí, claro. Como todo convierta a esta hora, vamos a desplazarnos a la Asociación de Personas con Discapacidad de la Canaliega, continuando con los talleres que venimos desarrollando durante este trimestre. ¿De acuerdo? Venga, pues nos levantamos y nos vamos. Juan Miguel, ¿a dónde vamos? Bueno, pues con mi grupo de alumnos de mi tutoría nos desplazamos a la Asociación de Personas con Discapacidad de la Canaliega a realizar una actividad que, bueno, una especie de voluntariado. La actividad se llama concretamente Cruzando la Calle y, bueno, utiliza una metodología que es el aprendizaje y servicio. Cruzando la calle porque el instituto está aquí, cruzamos la calle, vamos a este centro de personas con discapacidad. Claro, efectivamente. ¿Y cuál es la idea? El origen de esto fue resolver una serie de problemas que yo tenía con mis alumnos y que estaban relacionados no tanto con temas de contenido y de que memorizaran cosas, como con valores. Lo que hace aquí el alumno, la diferencia de lo que hacemos en el aula, es ponerse en el lugar de la otra persona. Es él el que tiene que enseñarle a otra persona que tiene problemas cómo tiene que resolver sus problemas. ¿Cómo es esto de trabajar con estos jóvenes? Pues esto es que nosotros aprendemos mucho de ellos y ellos aprenden de nosotros. Es bonito, ¿no? Sí, es bonito, sí. Y a vosotros, ¿os gustas? Nosotros al principio estábamos un poco asustados porque no sabíamos cómo íbamos a reaccionar ante ellos, pero luego nos hemos sentido muy satisfechos con todo lo que estamos haciendo. ¿Aprendéis mucho de ellos? Aparte de enseñarle a vosotros. Aprendemos mucho. ¿Ella qué? ¿Que te dirige para hacer el salmorejo, no? Sí, dije, me dirige mucho y aprendo yo mucho de ella porque yo en realidad no sabía hacer salmorejo ni nada y gracias a ella estoy aprendiendo poco a poco. Raquel, ¿son buenos alumnos ellos? Pues sí que son buenos. También he estado aprendiendo muchas cosas con nosotros y nosotros con ellos. Picocho, mucho de todo. ¿Y os lo pasáis bien? Pues muy bien. ¿Queréis que vuelvan muchas veces? Yo sí, yo sí quiero que vengas muchas veces. Juan Miguel, ¿y a ti cómo se te ocurrió esto? Pues esto, mira, hace ya 20 años yo la prestación social sustitutoria la hice en un centro con personas con discapacidad. ¿Lo que era la mili? Exactamente, lo que era la mili. Y la verdad es que es una cosa que me ha marcado para siempre y quería que mis alumnos pasaran un poco por esa experiencia. Esto es un telao que lo están haciendo aquí. Y lo has aprendido aquí además de ella, sí. Me ha enseñado ella. Bueno, ya no te quejarás cuando los exámenes sean difíciles, ¿no? Porque lo que hacen ellos les cuesta mucho más y mira. No, ya no, lo que hacen ellos tiene muchísimo mérito. Una experiencia muy bonita esta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy bonita. Porque además aprenden unos de otros. Sí, la verdad es que el objetivo era ese. Nuestros usuarios se ven valorados porque realmente les enseñan a ellos cosas que habitualmente no hacen en el instituto y entonces pues se sienten protagonistas de esta historia. Estos adolescentes dejan a un lado los libros para aprender con personas con discapacidad toda una lección de vida. Bueno, el rey Felipe VI, queremos decir, ha estado hoy en Andalucía, ha estado hoy en Málaga, donde ha visitado el museo en el Palacio de la Aduana. Antes el Monarca ha inaugurado el Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología e Innovación, un escaparate de la innovación internacional. Es la imagen del Monarca en Andalucía. Hacemos un pequeño descanso y enseguida estamos con todos ustedes y de camino vemos la cara que se le queda a esa mujer que cumple hoy 100 años y que es tatarabuela. Estaremos con cinco generaciones. Volvemos inmediatamente. Canal Sur Noticias 2 adelanta su... Andalucía Derecho, 10 parejas andaluzas que llevan cuatro años en trámites de adopción en Burundi se encuentran en una difícil situación. Tienen que abonar en una semana 6.700 euros a la entidad gallega que está gestionando esas adopciones. Y el problema es que se encuentran en graves dificultades. ¿Por qué? Porque no tienen ese dinero. Pero es más, aunque lo abonen, no les garantizan que las adopciones vayan a salir adelante este año. Por eso, se ponen en contacto con Andalucía directo y piden una solución. Vamos en directo a dos puntos de Andalucía porque tenemos protagonistas. Teresa, buenas tardes. Para empezar, Sevilla. ¿Qué tal, Modesto? Buenas tardes. Aquí estoy ahora mismo con Vicky y con Javier, que es una de esas diez parejas andaluzas que tú comentabas e iniciaron un trámite de adopción internacional hace ahora siete años. Hace cuatro firmaron un contrato. Ellos decidieron adoptar porque, a pesar de que pueden tener hijos, sí que creen en el proyecto de adopción y querían adoptar a un niño de Burundi. Un contrato que firmasteis hace cuatro años con una entidad sin ánimo de lucro, autorizada además por la Junta de Galicia, que contemplaba qué condiciones. Vicky. Nos decían que, bueno, ellos no te dan el plazo aproximado, te dicen un plazo aproximado. Pues a nosotros nos dijeron, por ejemplo, que en un año podríamos llegar a terminar la adopción, pero que no es un plazo seguro. Eso no viene escrito en el contrato. Si te dicen que hay tres pagos, entonces tú haces un primer pago cuando firmas el contrato, un segundo pago... Más o menos cuando se tramitan papeles en el propio país y nos quedaría un tercer pago que siempre es de ya la asignación. Nosotros ya hemos cumplido la parte que nos toca del contrato. Sin embargo, en el mes de enero os encontréis con la sorpresa de que os llega una carta. Sí. Y nos informan que se convocan a una reunión en Vigo, que nos van a informar de cambios que ha habido en nuestro proceso de adopción. Y como no podemos ir, pues bueno, nos informarán con una carta. Cuando recibimos la carta... Os solicitan casi 7.000 euros. Os solicitan casi 7.000 euros, exactamente. Extraordinarios que no se contemplaban en el contrato que vosotros firmasteis hace cuatro años. Exactamente. Además, sin garantía ninguna de finalización, porque en los procesos de adopción no tienes garantía nunca. Y además es un gasto que va destinado solo y exclusivamente al sostenimiento de la entidad hasta diciembre del 2017. Después, en enero, decidirán si solicitan otros 7.000 euros. Ojo de esto, porque además no a todas las familias que iniciaron un trámite de adopción internacional les han solicitado esta cantidad, ¿no es así? No, solamente son a los que quedamos por que nos asignen. Y de ese grupo de familias van, de alguna manera tenemos que decidir, al menos 10 familias de las que estamos en Burundi, decidir si se aporta o se pagó. Vamos un momento a otro punto de Andalucía, Teresa, porque en Jerez de la Frontera también tenemos familiares afectados. ¿No es así, Antonio? Es el caso, Modesto, buenas tardes, de Lorena y de José Manuel. Ellos también se han visto de repente con que no solo les piden ese dinero, que recordemos, se suma a lo que ya cuesta la adopción internacional, sino que ni siquiera, como bien decía, se garantiza que puedan llegar a ver la cara del menor que han adoptado. Pero imagino que la situación es desesperante y que no sabéis qué podéis hacer porque cada vez veis más difícil acabar con vuestros sueños de ser padres. La verdad es que sí, vemos que es una situación injusta, nos sentimos impotentes y solo pedimos ayuda a la administración para poder terminar nuestro proceso de adopción. Una situación que es muy dura y que de repente os llega ahora cuando lleváis más de seis años luchando. Estamos desde 2011 y empezamos en 2013, pero es que es muy duro y todo lo que llevamos antes porque no podemos tener hijos. Es muy duro. Ya te puedes imaginar, Modesto, la situación para Lorena, para José Manuel. No sé si saben cuántos afectados tenemos en Andalucía. En Andalucía somos diez familias. Son diez familias las afectadas aquí, si no me equivoco. Y además, bueno, pues algunas tenéis contactos entre vosotros, pero estáis todas en esta misma situación, José Manuel. Correcto, estamos todos en el último pago. Es decir, lo único en que nos quedaría sería, el último pago era como condicionado a lo que sería la asignación. Por lo tanto, como muy bien ha indicado Javier, lo que sería la gestión de la ECAI ya para nosotros es como irrelevante. Es decir, el último pago es ya solamente que el país en cuestión Burundi se ponga en contacto con lo que sería la chunta de Galicia, indicando de que ya hay un menor para esa familia. Y la chunta, en este caso, como no pertenecemos a la comunidad gallega, pues se lo transmitiría a lo que sería la CAI para que ellos nos lo comunicaran a nosotros. Ya nosotros haríamos lo que sería el viaje, etcétera, pero ya lo que es la tramitación entendemos de que puedes, es decir, con ánimo de solución, es decir, porque lo que buscamos es solución, no queremos señalar a nadie. Lo que queréis es definitivamente ver a vuestro hijo. Muy bien. Antonio, Teresa, gracias también a los familiares que nos han atendido en Jerez y en Sevilla. Esperemos que esto haya servido de algo y, hombre, nos parece una barbaridad que se le pida dinero cuando ya el expediente está abierto, está a punto de culminarse, otra cosa es que se hubiera dicho con antelación. Pero bueno, esas son las cosas. Vamos a otro punto de Andalucía en directo para conocer a María, que cumple hoy 100 años. Gemma, buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Pues mira, te voy a enseñar que tenemos preparado 100 rosas para 100 años llenos de vida que tiene María, esta tarabuela, y no sabe que Andalucía en directo está hoy aquí y en directo para sorprenderla. Aquí tenemos a sus dos tataranietas, que estamos nerviosas o no? Un poquillo. Pues vamos para adentro, ¿vale? Vamos a entrar. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, María, cómo reaccionan. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades, María! Gracias, quién eres tú, hijo mío. Pues mira, somos de Canal Sur, de Andalucía en directo. ¡Uy! Mira, 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 te está viendo toda Andalucía y parte de España. Hola, María. ¿Qué te parece? ¿Que te está viendo Modesto? ¿Qué dices? Que te está viendo Modesto, es que está muy sorda. Que te está viendo Modesto y te está viendo toda Andalucía. ¿Cómo está usted? Es que estoy muy sordísimo. Pero ya que sea todo eso. Fíjate, Modesto, en la cantidad de familia que tiene aquí. Ya veo lagrimitas por aquí, como esta señora, que además son cinco generaciones. Cinco generaciones, sí, sí que somos. Nietos, bisnietos y tataranietos. A ver las tataranietas, a ver las tataranietas. 15 nietos, 32 bisnietos y 15 tataranietos. Mira, Modesto me está diciendo, a ver, ¿cuáles lo he dicho primero? Ha tenido cuatro y ahora tiene tres. Y fundamentamos tres. ¿Cuáles son las tataranietas? A ver, que levante la mano. ¿Qué estás dos? En total son 16 o 15. 15, pero es que no están aquí, es que faltan. Bueno, Gemma, vamos a soplar esas velas, vamos a soplar esas velas, que tenemos que irnos. Soplamos las velas. Vamos, María. Vamos, María. A soplar esas velas. Venga, vámonos. A ver si podemos, entre todos, una, dos y tres. Grande, María, grande tu familia, grande también físicamente hablando y numéricamente. Hasta mañana, volvemos. ¡Volvemos! Veo. 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 Veo.